Hola gente morriña, hoy les traigo a Hugo Guerrero Martínez. Su nombre completo, Hugo Tomás Tiburcio Adelmar Guerrero de Ávila Martínez. Nació en Lima el 11 de agosto de 1924. Fue un locutor y conductor de televisión peruano que realizó casi toda su exitosa y extensa carrera en Argentina, donde fue reconocido como uno de los más innovadores en el medio radial. Solía ser llamado el peruano parlanchín. Comenzó su carrera en Perú, continuando luego en Chile y Uruguay, pero fue en Argentina donde se convirtió en un locutor famoso y admirado por su particular voz grave y su uso de los silencios. Creó éxitos radiales memorables como el Club de los Descómanos, Splendid Show, El Show del Minuto y Reencuentro. En televisión también hizo Reencuentro y Sabor y Color del Brasil, pero su programa más exitoso se llamó A Solas y consistía en entrevistas íntimas a celebridades y personalidades donde preguntaba sobre todos los temas, incluso sexuales. Considerados muchas veces tabú por los gobiernos y hasta por la sociedad argentina. También condujo el noticiero nocturno de ATC en 1991. Junto a Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo, integró el grupo de los mejores y más reconocidos locutores de la radio de la Argentina de las últimas décadas. Fue protagonista de muchas polémicas debido a su estilo directo y frontal. En 1972 criticó ácidamente la película La Valija, protagonizada por Luis Andrini. La esposa de este, Malvina Pastorino, lo tildó sarcásticamente de mulato y rey de la ensalada. Luego fue suspendido de la emisora en donde trabajaba. En 1986 recibió el primer premio Martín Fierro al mejor programa de televisión por cable, por A Solas, que se emitía en vivo y vía satélite a todo el país y limítrofes siendo el primer programa de estas características. En 1987 fue galardonado con dos premios Conex en el rubro Comunicación Periodismo, Premio Conex de Platino Radial y un Diploma al Mérito Radial. En 1997 se separó de su última pareja. En el 2000 se le diagnosticó un cáncer de vejiga que venció exitosamente. En 2007 recibió el premio Éter a la trayectoria. En su vejez vivió con mínimos ingresos al borde de la indigencia con la ayuda proporcionada por sus tres hijos, María Gabriela, Diego y Hugo, en un departamento de Buenos Aires del que finalmente fue desalojado en el 2009. En septiembre del 2009 el periodista Mauro Viale lo contrató para participar en su programa en Radio Río Adavia. Pero el 7 de mayo del 2010 ambos se pelearon a puñetazos en la puerta de la radio porque Guerrero sostenía que nunca le pagaron un centavo de su sueldo. Viale le peó un bofetón que envió a Guerrero al suelo desmayado. En julio del 2010 fue internado en un hospital neuropsiquiátrico en estado de desnutrición. En la mañana del sábado 21 de agosto del 2010, víctima de un paro cardiorespiratorio, falleció a los 86 años en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Si te gustó el video por favor dale like, suscribite, activa la campanita y compartilo.